Senadores de la República erradicaron un proyecto de ley en el que el agua se convierte en un derecho fundamental para los colombianos. La iniciativa desde ya cuenta con el apoyo de la mayoría de las bancadas. La idea es que el agua tenga una protección especial sobre todo en las regiones donde la minería y la explotación de hidrocarburos contaminan los afluentes hídricos. Que el acceso al agua se le dé prioridad a los seres humanos y a la producción de alimentos, que el Estado cumpla con su obligación de proteger los ríos, los caños, lagunas, esteros que se han venido secando y que ponen en gravísimo peligro a todos los seres vivientes de Colombia. Con este proyecto que consagra el agua como derecho fundamental, se garantizará el consumo humano antes que cualquier otro uso y se garantizará la función ecológica principal de productor de agua en los ecosistemas hídricos. Con esto también se busca que los colombianos gocen del preciado líquido antes que cualquier empresa. En La Guajira el gobierno le dio autorización a una multinacional del carbón para que desviara un río, desviara el río Ranchería y el Caño Bruno con el objeto de que esa multinacional del carbón pudiera sacar mayor cantidad de carbón y se enriqueciera aún más. Mientras que los habitantes de La Guajira, especialmente los niños y los guayú, se mueren de sed y de hambre, eso es lo que no queremos. En Buenaventura, las buques que llegan al puerto tienen garantizada agua y la gente de Buenaventura no tiene agua. Entonces esto que nos parece tan obvio desafortunadamente no es lo que pasa. Colombia es el séptimo país con mayor riqueza hídrica del mundo. El consumo aproximado de la cantidad de agua que requiere un ser humano para subsistir es de 3 litros de agua por persona al día, pero sube a 50 litros para saneamiento básico, aseo del hogar y la preparación de alimentos.